hola chicos y chicos de youtube hoy estamos en un nuevo vídeo les voy a hacer como un blog, les estoy haciendo un blog ay para que se me salió esta villa de mierda ¿no entones? ¿no entones? ¿estoy manejando? ¿el celular? pero yo estoy manejando ¿no podes tener? yo tengo, no puedo, estoy manejando con una mano y tengo que hacer los cambios, yo no vale ¿te ves? no quiero, no quiero, no quiero bueno chicos, estoy yendo a Sport primero que nada, suscriban a mi canal de youtube seanme en mi instagram, si quieren ¿no? yo les digo, pero a lo que quieran me pueden decir en tiktok también nada, ahora mismo estoy en el auto con mi papá acá al lado ya, le saludan bueno bueno, y estoy yendo a Sport Glow a sacarme fotos con un fotógrafo que va a ir también y me voy a sacar fotos con la ropa de Glow así que nada, el día de hoy estoy yendo a Glow así que nada, estamos en el auto acá les voy a mostrar yendo, ven, estamos en este batimóvil y nada, tenemos que ir acá tenemos que ir y estamos yendo en fin yo les cuento estamos yendo acá vayan a seguirlos al instagram me acadezco al instagram de la marca para que vayan a seguir si quieren y bueno, nada estamos caminando que más les voy a decir o sea estamos yendo lo dejé atrás bueno, nada chicos, no pasa nada con el barrijo acá porque no hay nadie, ven a mi alrededor mi papá está allá y les cuento que las fotos son sin barrijo más que más que así den los te puedes dar az Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.